Muy buenas amigos, una vez más con ustedes, su servidor Aracelis Carvajal. Señores, ya estamos iniciando una entrega más de América al Día, como siempre, con el mismo amor de siempre, dando gracias por lo bueno, por lo no tan bueno, deseando que este año venga de grandes bendiciones y también pidiendo a todos ustedes que no piensen que le puede ir peor porque hay inflación, porque hay problemas económicos. Siempre pensemos positivo para que todo salga bien. Recuerden que a todo lo bueno, lo no tan bueno, debemos de buscar la vuelta. Gracias por estar con nosotros una vez más. Señores, vamos a iniciar con esta información y de verdad, y hablando de lo bueno y de lo no tan bueno, el 2022 no solamente fue pandemia y conflictos, no, el 2022 también tuvo grandes progreso económico, sobre todo en los países de Latinoamérica con las remesas que enviaron estos, estos, bueno, inmigrantes, ya sean Estados Unidos, Europa y otros sitios que han sido, que han sido exitosos y han logrado enviar todo el año remesas a sus familiares. Entonces, de verdad, con esta información vamos a iniciar porque vamos a hacer una comparación. Aumentaron las remesas en el 2022 en Latinoamérica y todo el Caribe. Y de verdad que eso es una, óyeme, eso es de verdad grandioso. En el 2022, un año pandémico, bueno, que continuó la pandemia, claro está, ya recuperándose, pero con pandemia, con conflicto, con alta inflación y las remesas, señores, en Latinoamérica aumentaron. Hay proyecciones para el 2023. Tenemos un trabajo especial. Se acerca el 2023 y ya muchos se preparan, no solo para festejar su llegada, sino para tratar de organizar su economía. Dicho de otra manera, gastar menos y tener mucho cuidado a la hora de invertir su dinero y muchos van más allá. Dicen que tratarán de que a sus familiares en los distintos países del mundo no le falte nada, pero que serán muy juiciosos a la hora de enviar las remesas. Cabe decir que en el 2022, a pesar de la pandemia y los conflictos de guerra y donde las economías de todo el mundo se vieron fuertemente afectadas, las remesas en Latinoamérica y el Caribe aumentaron a 142 mil millones de dólares en los últimos nueve meses del 2022. Un 9,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el Banco Mundial ha pronosticado que en el 2023 es probable que las remesas a la región tengan un crecimiento más moderado. Se acerca del 4,3% debido a las perspectivas económicas menos favorables en Estados Unidos, Italia y España, los principales países desde donde los migrantes suelen enviar dinero a sus familiares latinoamericanos. Las remesas representan una fuente extra de ingresos para los hogares de bajos y medianos ingresos, ya que contribuyen a aliviar la pobreza, mejorar la alimentación y matriculación escolar, entre otras cosas. Y muchos celebran porque el crecimiento de las remesas a Latinoamérica fue mayor que el registrado a nivel mundial a países de ingreso bajo y medio, cuyo crecimiento fue del 5% hasta alcanzar los 626 mil millones de dólares. Según el informe, y ya para concluir, en comparación con otras regiones, el crecimiento de las remesas en Latinoamérica y el Caribe fue el segundo más pronunciado. Europa y Asia Central se ubican al tope de la lista con un listado de 10,3% hasta alcanzar los 72 mil millones de dólares. En la región del África Subsahariana, las remesas subieron un 5,2% a 53 mil millones. En la de Asia Meridional, el alza fue de 3,5% a 173 mil millones. Y en Oriente Medio y Norte de África, el aumento fue de 2,5% a 63 mil millones de dólares. Asia Oriental y el Pacífico fue la región que menos incremento tuvo, con un 0,7% a 134 mil millones de dólares. Vanessa Vásquez, América al Día. Bueno, de verdad que hay que felicitar a los hombres y mujeres latinos trabajadores, tanto en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo, por sus esfuerzos para ayudar a sus familiares, a su país, al desarrollo de su país, de sus respectivos países. Ahí están, bueno, diferentes países. También debemos de felicitar a los dominicanos, porque también han sido exitosos enviando sus remesas. Y a propósito, hablando de dominicano y saliendo de una y entrando en otra, señores, por ahí tenemos un reconocimiento a un dominicano, un empresario, de verdad que sí, que ha sobresalido, que ha puesto su país muy en alto, y que siempre está activo en los medios de comunicación y una empresa próspera, de verdad que sí. Fue reconocido y nosotros, y hablando de remesas, vamos a continuar hablando del tema, pero después de la pausa vamos a presentarle, señores, a este dominicano que fue galardonado. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas, con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. Saludos, mi gente, soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transportación en la Ciudad de Nueva York. Les pido a todos los choferes que por favor, en estos días festivos, tomen todas las precauciones necesarias para proteger a los peatones y a aquellas personas que andan en bicicletas. Las cosas pasan rápido en la calle, su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas, reduzca la velocidad. Gracias. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de este ruido. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de Identidad y Democracia. Con la colina Chipping, tu envío es sumamente cómodo y puede llegar tan lejos como tú quieras. Seguridad y rapidez. Envíos a toda la República Dominicana. Desde New York, New Jersey, Pensilvania, Maryland, Washington y Connecticut. Envíos de cajas, tanques, carros, mudanzas y mucho más. Informes a los teléfonos 718-701-4347 y al 1-800-969-5612. Tu envío es más seguro con la colina Chipping. Gracias por continuar con nosotros, señores. Polanco, a ese mismo el empresario dominicano conocido como Yomare Polanco fue galardonado como Orgullo Dominicano 2022. Reconocido por los premios latinos, donde muchos dominicanos, incluyéndome a mí, hemos recibido galardones. Y dice que Yomare Polanco es un empresario dominicano no solamente sobresaliente, sino que ha velado por la democracia. Y por eso ha sido reconocido esta vez como Orgullo Dominicano. Tenemos la historia. Nueva vez, Nueva York vuelve a ser escenario de importantes reconocimientos a figuras de los diferentes ambientes que de diversas formas han puesto muy en alto su país. Este año, uno de los galardonados fue el reconocido empresario dominicano Yomare Polanco, quien le fue entregado un premio y declarado como Orgullo Dominicano en el exterior por los famosos Premios Latinos 2022 celebrados en el Alto Manhattan. Cabe agregar que Polanco fue reconocido con el máximo galardón que otorga la premiación en mérito a su lucha por la democracia y el voto dominicano en el exterior. Además, por su larga trayectoria empresarial, comunitaria, política, profesional, investigación científica, altruismo, mentor, emprendedor, gestor de soluciones, hermandad y un excelente trato a los empleados bajo su mando en las diferentes áreas que dirige. Así que el Comité Organizador de Premios Latino otorga este gran premio a este detendido caballero. Muchas felicidades. Felicitamos al doctor Yomare Polanco y a propósito lo tenemos como invitado este domingo en el programa Temas al Punto TV. Vanessa Vásquez, América al Día. Muchas gracias por continuar con nosotros, señores. Ya tenemos ahí, no es invitado, él es parte de nosotros. El doctor Modesto Romero. Vamos a seguir hablando, señores, de inmigración. Tomamos el jueves pasado libre porque, bueno, lo tomó él. Nosotros trabajamos porque era día de Thanksgiving, él estaba compartiendo en familia, pero hoy lo tenemos aquí, Modesto Romero, bienvenido. Vamos a hablar hoy de los seis pasos. Muy buenos días, Araceli. ¿Cómo está hoy? Bueno, yo estoy bien, feliz, contenta y bendecida, como siempre. Bueno, me alegro muchísimo. La semana pasada estuvimos hablando de cómo se inicia una petición y entonces hoy vamos a hablar ya del segundo paso que sería ya el Centro Nacional de Visa. Yo siempre he dicho que los seis pasos deben ser siete pasos, porque el primer paso es la petición. A menos que no tenga una petición ya presentada inmigración y aprobada, no puede pasar al Centro Nacional de Visa. Lo primero entonces será la petición que ya sea aprobada con todos los documentos que la inmigración ya investigó a la persona, que estamos bien, que la persona está apta para entrar a los Estados Unidos. Ahora le toca al Centro Nacional de Visa decidir cuándo esa persona viene. Tiene que presentar cuántos documentos. Primero, debe llenar el formulario de ratificación de datos completo, correcto, con el invoice, con el número de entrada y el número de casos que le asigna el centro. Tiene un segundo paso, que es pagar las tarifas. Las tarifas son dos. Pagan 120 dólares por la lectura de los documentos y la cita se paga también anticipada, la consular, que son 325 dólares. Después, la persona va a continuar con el tercer paso, que sería recoger los documentos, buscar los documentos de afidado de suporte. O sea, el patrocinador y el peticionario deben presentar ambos los documentos requeridos de solvencia económica que pueden ayudar a esa persona cuando llega al país y el patrocinador diciendo que coge la responsabilidad de esa persona también cuando llegue. En otro caso, la persona cuando pide a alguien, es normal que se le pida un patrocinador dependiendo cuánto dinero gana, ahí es donde está el problema. Hay una lista que lo tiene el centro nacional de visa también, cuánto dinero se puede ganar. El formulario para chequear, si una persona califica, es el formulario I-864-P, que lo adquiere de la oficina de inmigración. Ese formulario está ahí, está disponible, para la persona que quiere saber cuándo buscar y cuándo no buscar un patrocinador. Pero eso es una declaración, una declaración de ingresos. Esa es la declaración de ingresos, se le llama un patrocinio. O a algunas personas dicen fiador, a otras personas le dicen patrocinador. La palabra correcta creo que debe ser patrocinador. Con esa lista, 864-P, las personas pueden saber cuándo y cómo calificar para que esa persona pueda someter los documentos y completar ese requisito número 3 de afidado y de soporte de la persona que va o que tiene la visa ya pendiente. En otro caso, tiene el número, el número 4, que es llenar el formulario de visa, que es el formulario de residencia DS-260. Recuerden ahora que el centro nacional de visa está haciendo todo electrónico y que la persona debe proveer un correo electrónico. No le dejen todos los abogados. Es bueno cuando la persona hace un proceso que sea parte, que agregue su correo electrónico para que tenga una comunicación directa y los documentos no vayan a retrasarse porque quizás el abogado tiene demasiado trabajo y no tiene la oportunidad de chequearlo cada dos semanas. En los casos, como son personales, pues si usted tiene un caso suyo, a usted que le tiene que doler, llamar al abogado muchas veces no va a arreglar el problema. Yo creo que es mejor ponerse al día con el centro, con un correo electrónico, pero ese correo electrónico debe ser leído constantemente porque ellos manan información. Entonces, en el paso número 5 que tiene el centro nacional de visa es adquirir todos los documentos del peticionario, que en este caso será el formulario 1040, el W-2, que es parte del documento de patrocinio. Y esos documentos se van a hacer dos paquetes, uno que pide y otro para el que está dando el soporte. O sea que a veces alguna persona viene a la oficina, dicen, como yo no califico, no lo tengo que dar. Sí, tiene que darlo, aunque no esté trabajando, aunque no esté recibiendo ninguna entrada, tiene que hacer un paquete de aplicables de soporte o documentos de formularios para poder calificar. Aunque no califique, tiene que presentar los documentos el peticionario. Tenemos también, yo diría que no es el último paso, porque enviar los documentos civiles es un paso muy importante, pero eso ya es parte del que está, va a recibir la cita. Los documentos civiles, como es el pasaporte, las fotografías, el acta de matrimonio, acta de nacimiento, documentos de buena conducta o de no antecedentes penales de su país, en República Dominicana se llama documento de no antecedentes penales, en otros países se llama pasado judicial, en otros países se llama carta de la policía, como le llame en cualquier país. Ese documento debe venir. Lo más bueno del caso es que ya cuando el centro no se tiene todo preparado, el centro no va a dar la cita. Quien la da es el consulado, dependiendo de lo disponible que esté en ello para emitirle una cita para que usted se presente al consulado. Eso básicamente sería ya al final, pero hay un proceso. Pero el tiempo y el tiempo modesto, cuando ya se completan los seis pasos, ¿cuál es el tiempo? Porque ya nos está alcanzando el tiempo aquí. Pero el tiempo ya, por ejemplo, ya cuando llenan los seis pasos, ¿qué tiempo tienen ellos como para seguir con el otro proceso? Vendría, sería la cita, la entrevista. Sí, pero si se ha dado cuenta que ahora el centro de la ciudad de Vista está mandando una carta o un correo electrónico cada dos meses diciendo, tu caso está completado, tenemos todo listo aquí, eso solamente depende del consulado, no depende del centro. En otro caso puede coger de uno a 45 días, puede coger tres meses, puede coger seis meses, dependiendo la cita disponible y la visa que estén disponibles para esa categoría, porque todas las categorías no son las mismas. Se tiene categoría de hermanos, de los hijos mayores, hijos menores. Entonces el consulado es que tiene la disponibilidad y va a decir cuándo le puede emitir una cita a esa familia o a ese aplicante. O sea, el centro simplemente lo que hace es que recauda todos los documentos, incluyendo el dinero, le prepara todo el paquete al consulado, el consulado le dice, estamos listos para ello. Ah, bueno. Bueno, señores, ya escucharon a Modesto Romero y los seis pasos, Modesto. El próximo jueves pues continuaremos, ya será con la entrevista o con lo que sigue después de los seis pasos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Es un placer para mí siempre. Nos vemos el jueves y mediante. Bueno, señores, vamos a continuar nosotros aquí en América al Día. Estuvo Modesto Romero con nosotros. Es un caso, señores, que de verdad deben ustedes de conocer. Muchos no tienen los papeles a tiempo, pues el caso se retrasa precisamente porque no consultan con los expertos. Vámonos a la República Dominicana. Allá tenemos a nuestra compañera Vanessa Vázquez. Adelante, Vanessa. En las últimas dos semanas ha aumentado la positividad para el COVID-19 en la República Dominicana, donde la subvariante de Omicron es la predominante, admitió el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. El organismo, no obstante, aclaró que la severidad de la enfermedad no ha sido significativa, por lo que no se han reportado complicaciones debido a la misma. El viceministro de Salud Colectiva, Dr. Eladio Pérez, exhortó durante una rueda de prensa a mantener los cuidados preventivos establecidos como uso de mascarillas en espacios cerrados, lavado de manos de manera frecuente, evitar aglomeraciones y sobre todo completar el esquema de vacunación para prevenir aumentos de casos. En otra información, el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, emitió el decreto 718-22, con el que puso en retiro con derecho a pensión a 416 policías de distintos rangos. De estos, 54 fueron con ascenso al rango superior. En el artículo 6 del decreto, dispone que el pago de toda pensión otorgada con cargo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Ley de Presupuesto General del Estado tendrá efectividad a partir de la fecha en que el beneficiario formalice su solicitud de inclusión en la nómina de jubilados y pensionados civiles ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones. De acuerdo al decreto, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones tendrá un plazo de tres meses para hacer efectivo el pago de las pensiones, contando desde que la parte interesada haya tramitado su solicitud de inclusión en la nómina de pensionados. Por último, concluyó este miércoles el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda. Sin embargo, aún quedan residencias sin visitar en varias demarcaciones de tres provincias. En Santo Domingo Este, por ejemplo, aún quedan personas sin empadronar y residencias sin visitar. Así lo establecen los registros de la Oficina Nacional de Estadísticas. Para estos casos, hay un proceso que agotar. Muchas gracias a nuestra compañera Vanessa Vázquez. De verdad, siempre tenemos las informaciones, bueno, un resumen de lo que acontece en Quisqueya la Bella porque es nuestro país. Debemos de amarlo. Debemos de estar al tanto de todo lo que acontece con nuestras gentes aquí y allá y en todas partes. De verdad que sí. Y para eso estamos nosotros. Bueno, señores, y hablando de todo un poco, vamos a celebrar, de verdad que sí, la gracia navideña que inicia hoy para todos los dominicanos, para que puedan llevar artículos, regalos e importados. Comenzó hoy y muchos celebran. Esto después de la pausa. Gracias. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? So, tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. Empadronarte. Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024, necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de este ruido. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadronarte por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. Volvió Juanita y dijo que no volvían. Volvió con una maleta llena de artículos, señores, para su patria, para su gente. Hoy inicia la gracia navideña y de verdad que hay muchos dominicanos que han viajado a su país y están orgullosísimos de que, señores, se les haya dado esta facilidad. Tenemos la historia. La Navidad para los dominicanos ya empezó. La exoneración del pago de impuestos en la importación de regalos por parte de los quisqueyanos en el exterior para el periodo de gracia navideña, que en esta ocasión se extenderá durante 45 días, una semana más que en años anteriores, en los que la exoneración solo se aplicaba hasta el 7 de enero y desde hoy, cientos de dominicanos se benefician. Con esta medida, el Estado Dominicano busca retribuir parte de los aportes que hacen al país los dominicanos residentes en el exterior, que hasta octubre del 2022 han generado un flujo de remesas que supera los 8 millones de dólares. La entidad explicó que se permitirá el transporte de estos regalos por la vía que el viajero estime conveniente, siempre que el valor de la mercancía o FOB de los bienes transportados no sean superior al monto establecido y no sean cantidades comerciales, permitiendo solamente una unidad de cada tipo de mercancía, especialmente en el caso de los electrodomésticos. Cabe agregar que para la facilidad, las personas residentes en el exterior que realicen un envío deberán presentarse en las administradoras aduaneras correspondientes con su pasaporte, facturas de compra, boleto de transporte y cualquier documento que demuestre que tiene más de seis meses sin ingresar al país. ¡Búscale una fría! Vanessa Vásquez, América al día. Y los recuerdos, bueno señores, yo quisiera seguir bailando porque estamos en Navidad, debemos de traer las informaciones, pero también la alegría. Felicitar señores a todos aquellos dominicanos que viajan a su país y pueden hacer un regalo a aquellas personas que lo necesitan, sobre todo sus familiares, de verdad que sí. Por eso fue que elegimos la canción Volvió Juanita, porque cuando usted llega y va cargado de regalo, imagínese usted contento, sus familiares, de verdad que sí. Y algunos amigos, algunas amistades que merecen un regalo suyo, de verdad que sí. Bueno señores, nos vamos por hoy, mañana nueva vez con ustedes. Tenemos más de América al día. Gracias por su sintonía y también gracias porque ustedes siempre nos llaman y marcan el guión de este programa. Bye bye.